El Senado de la República 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 Yo creo que como te digo, hay temas más prioritarios en el país ahora mismo que tenemos que tocarlo primero. Pero no que también cuando llegue el momento de hacerla se haga. Yo creo que la situación de los países y para avanzar en nuestro país, nosotros no debemos sacarle el cuerpo a nada, ni huirle a nada, sino actuar con responsabilidad cuando haya que hacerlo. Ingeniero, quisiera su parecer en torno a lo que es el momento político que vive el país. Hay muchos rumores de un sabotaje en el aeropuerto, un accidente en el teleférico, un sabotaje en el acueducto de La Vega, malos asuntos de orden judicial. ¿Cómo ve usted el momento político? El momento político yo creo que, como decíamos todos los dominicanos, queríamos y hablamos y abocábamos por una independencia del Ministerio Público. Tenemos la independencia del Ministerio Público. Yo creo que el Ministerio Público, lo que hay que dejarlo actuar. Como dice, son nuestros vecinos en edificios, y yo digo, para allá ni miro. ¿Entiendes? O sea, el Ministerio Público le toca su rol y su papel y tenemos que dejarlo que actúe. Si pasó algo en el aeropuerto, lo que hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias. Cualquier caso que haya denuncias, yo creo en eso, y no detener nada, investigarlo hasta las últimas consecuencias. Pero insisto en la pregunta de Freddy. Pero trae a esta cosa, porque mira que yo veía en nuestro país, dentro del problema de lo que pasó ese día, que no deja de tener su importancia. Yo decía, pero mira, porque yo a todo en la vida me gusta buscar la parte positiva, vamos a decirlo así. Decía, Fira, eso nos da la oportunidad de ver que nosotros como país, como país, tú vos, nosotros estamos colocados bien y para poder enfrentar turismo. En este país hay más de cuatro aeropuertos internacionales, que podíamos darnos el lujo de decir, debíamos para Punta Cana, debíamos para Santiago, debíamos un vuelo a Puerto Plata. Y pudiera haber cinco. Y pudiera haber cinco, aquí hay islas que si pasa algo en un aeropuerto, ¿a dónde debían el vuelo? Entonces, es un avance que nosotros... Pero la preocupación de Freddy, y yo quisiera que usted profundice un poco más en eso, la preocupación de Freddy es, frente a una serie de rumores que pasa por esto, una supuesta trama para asesinar a la encargada de persecución en la Procuraduría General de la República y a un oficial que trabaja al servicio de Procuraduría investigando el caso Coral, más lo que Freddy ha citado, esto como que genera un ambiente de cierta preocupación. Entonces, la pregunta sería, caramba, ¿cómo enfrentar este tipo de cosas? Porque la verdad es que el fin de semana hubo mucha intranquilidad con esa información. No, óyeme, hay preocupación. Cuando tú en tu casa de noche hay un ruido por un lado, tú te levantas y dices al otro día, espérate aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y tú averigua a ver cómo están los candados y las cámaras te están funcionando. Porque es así. De por sí, los dominicanos somos gente chiva. A mí hay gente que me dice, tú no puedes andar así, tú no tienes que andar con seguridad, cualquier día te puede pasar una situación. Y si viene una denuncia, hay una denuncia, hay que investigarla, ¿eh? O sea, yo tampoco, no soy de los que a la denuncia no le pongo atención. A veces también es un dicho muy popular que dice, cuando el río suena, agua trae, entonces hay que investigar. Pero que no se quede así, sin dar respuesta a la sociedad eventualmente. No, no, no por eso. Y si no pasó nada, que lo digan también, ¿verdad? También, pero hay que investigar. Claro. Hay que investigar. Y llevar la investigación hasta las últimas consecuencias. Don Eduardo, permítanos olvidarle una taza de café Santo Domingo. Café, muy bueno. Muy oportuno, ya lo estaba pidiendo. Ahí está. Y en su condición de presidente del Senado, a usted le corresponden unas tareas importantes que ya están llegando prácticamente. Y le pregunto por ambas. Por un lado, defensor del pueblo, ha habido un debate sobre... No ha tocado, no ha tocado mucha. No, no, no. Le hablo de las que le vienen ahora. A usted le ha tocado, claro, muchísimas. En el tiempo que tiene ahí han pasado varias cosas importantes. Pero le vienen ahora defensoría del pueblo, que tiene que tomar una decisión. Hay un pequeño debate sobre compromisos políticos y construcción de la mayoría necesaria para salir de ese tema. Y el código penal, que aparentemente llegará a la Cámara de Diputados sin abordar el espinoso tema de las tres causales, que también ustedes deberán de conocerlo. ¿Cuál es la situación en el Senado para ambos casos? No, mira, en el tema del defensor del pueblo, eso está apoderado de una comisión especial. Y yo, la comisión pidió esta semana pasada que le dieran una... le prorrogaran el plazo para ellos deliberar y entregar su informe. Y estamos a la espera de eso. Cuando eso llegue al almiciclo, se conocerá. Como se conoció la Junta Central Electoral, como se conoció la Cámara de Cuentas y en su momento se tocará. El ambiente, don Eduardo, de que ese caso, ese puesto específico, ya estaba predeterminado con una persona y que había un compromiso del partido del PRN. Yo no creo que haya nada predeterminado. O sea, en la Cámara de Cuentas se hablaba... Mucha gente tiró mucho palé, muchos candidatos y se peló mucha gente y salió... Igual va a pasar ahora. Hay que esperar el momento. Hay una denuncia concreta. Primero que la comisión entregue su informe. Perdón, hay una denuncia concreta. Sentado ahí donde está usted, estuvo hace poco el vocero de los senadores del PLD. Y decía el senador de Elías Piña, que es el vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, que el Partido Revolucionario Moderno ya tenía una operación montada para violentar lo que estatuía el reglamento que crea la figura del defensor del pueblo y que se iba a elegir a una persona que procedía de un partido político. Entonces le pregunto yo, caramba, si el PLD denuncia esto, usted debe conocer si eso es cierto. Tú sabes que Iván está haciendo su posición. Iván va a dar cualquier cosa en la sombra, pero vamos a esperar. Esperemos que la comisión rinda su informe y en su momento eso se conocerá. Mira, el Senado y el mismo Iván decían estos días, una reunión que teníamos de coordinadora, es de los organismos más transparentes y que hay más abiertos. Porque él mismo decía, como él fue procurador adjunto, decía, los jueces se trancan al deliberar. En el Senado las comisiones son abiertas, lo que se debata las comisiones. Y las sesiones son públicas y también se transmiten diariamente. Y inclusive ahora, aprovecho, también estamos haciendo reformas dentro del Senado de la República. Porque es un Senado que estamos tratando de que sea nuevo, diferente, cercano a la gente. Nosotros tenemos un centro de vacunación en el Senado. Había gente que decía, poner eso en frente a la solemnidad del Senado, sí, pero la solemnidad de nosotros es hacer las cosas bien hecho. Pero tenemos que estar cercano al pueblo. ¿Ese centro de vacunación es solo para el personal del Senado? No, 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 para todo el centro de los héroes. Están de todas las oficinas públicas, hay gente que pasa por la calle y se puede vacunar ahí. Se ha vacunado el personal del Senado, la Cámara de Diputados, de la Procuraduría, de la Suprema, del Tribunal Superior Electoral, del Ayuntamiento, del Ministerio de Trabajo, del INDRI, del Ministerio de Energía, de la Lotería, de migración de todas partes. Y nosotros estamos ahora modernizando para el voto automatizado en el Senado, que también va a quedar transparentemente. O sea, no es el voto de la mano y que si voté y que si no voté y que si está bajita, que si se levantó, que si hay que contar otra vez. Va a ser un voto que va a quedar plasmado la cara del Senador y tú en 10 años vas a ver y tú por qué votó Lucín Eduardo Estrella en un momento dado sobre un proyecto de ley. Inclusive vamos ahora a digitalizar, a escanear todo el archivo del Senado de su fundación. Vamos a firmar una cuarta semana con el archivo general de la Nación. Y eso va a estar también en el aire. Tú quieres una información del año 50 sobre una ley y tú la vas a tener ahí. Ahora mismo no se consiguen ni siquiera las leyes que están conociendo. Por eso es. Todo eso va a quedar en la ley. Conseguir un proyecto de ley es una tarea difícil. Sí, pero déjame decirte, en eso también estamos abiertos. Todas las instituciones y toda la información que quieres se la estamos dando. Pero hay que pedirlo. Ahora hay que pedirlo. Pero en dos o tres meses tú no vas a tener que pedirle esa información. Don Eduardo, ¿qué tan fácil? Eso va a tener el aire de cualquier proyecto que llegó, en qué comisión está, quién le componen esa comisión, e inclusive cuál es el informe de esa comisión al Pleno, que vino, cómo lo conoció al Pleno. Eso es transparencia. ¿Qué tan fácil le resulta a usted manejarse como presidente del Senado sabiéndose que usted es el único senador de su partido que está ahí por una alianza con el partido oficial, que es el Partido Revolucionario Moderno? Le pregunto, ¿en el manejo de la Cámara de Senadores qué tan fácil le puede hacer vista esa realidad? Hay una clave, yo pienso, que es el respeto. Es decir, yo a todos los bloques los respeto a los senadores de manera particular, a cada uno siempre he tenido un trato, porque ese ha sido mi comportamiento a la vida. Mire, yo, ¿de qué yo partido he sido aliado ahora? Del PEREVE. Y precisamente en un momento ahí yo fui senador en contra de la mayoría de muchos de ellos que estaban siguiendo yo la bancada de un partido y ellos en otra bancada. Pero tuvimos unas relaciones personales muy estrechas. No podían haber diferencias políticas, pero no personales. En el Senado mañana se pospuso, tenía un homenaje a doña Milagro Ultibos, que iba a asistir el presidente de la República. Para mí una satisfacción, yo fui compañero de bancada de Milagros. Hicimos una gran amistad. ¿De bancada contraria en ese entonces? Hicimos de bancada contraria, pero igual de Chu, igual de Andrés Bauta, o sea, de un grupo de legisladores, Bauta y yo fuimos senadores juntos. ¿Y cuál es? Siempre existí en ese nivel, yo con todos los bloques, el bloque de la Fuerza del Pueblo, lo del PLD, del PSOE. Tenemos una excelente relación, inclusive no quiero limitarme a mí en ese caso. Tengo que decir, por ser justo, y el presidente de la República. El día pasado tuvo el presidente de la Senada con todos los voceros de todos los partidos. Ahí voy. ¿Y quién es que le da más carpeta en el Senado hoy día? Porque siempre aparece quien dé carpeta. ¿Quién es que le da más carpeta? El botello de la Cámara del Senado. Yo no, allá no se dé ese caso. De verdad, no ha habido ninguna sesión del Senado. Usted no tiene que... Mira, yo le otorgo la palabra a todos los senadores, dentro de su tiempo. Igual, si se pasa a uno, aunque sea de la bancada aliada, yo le digo, ya se le venció su tiempo, porque tengo que administrarlo para todos. Todos tienen el mismo derecho. Pero ya no es sin problema, ya lo que hay es diferentes temperamentos. Pero no hay caso de... ¿Te parece que tiene un ángel para esos temperamentos? No, y yo quiero resaltar aquí algo, porque si no lo hago, hoy en este primer programa que vengo después que soy presidente del Senado, en el Senado se está trabajando como nunca. Las 30 comisiones, los senadores, es un trabajo intenso, diario, del personal, porque también se ha levantado la autoestima del personal. Porque el Senado es un avión de dos salas. Una son los senadores, pero otra es el personal legislativo. Hay el personal de 22 años, de 20 años, de 25 años, de 30 años, que tiene una carrera administrativa, y que están elaborando como nunca, porque la ley, un proyecto lo somete un senador, pero quiénes lo corrigen, quiénes lo elaboran, quiénes lo llevan al final. Y está trabajando con una agilidad y con una intensidad, que a veces se comete injusticia, cuando hay gente que dice, en el Senado hay gente que no va, que faltan a comisiones, no, es que hay tantas comisiones que tiene que participar un senador, que a veces, en un día, le toca dos comisiones, simultáneamente, y tiene que coger a cuál de las dos va. Don Eduardo, se me quedó ahorita la respuesta sobre el Código Penal. El Código Penal está ahora mismo en la Cámara de Diputados, y irá en su momento para el Senado. Y ahí yo se puedo plantear mi posición, que siempre le he planteado, porque ya hay una posición, vamos a decir, de principio, no de partido. Ustedes saben que yo siempre he sido prohibida. Esa es la posición de Eduardo. ¿Entendido? Pero lógicamente, en su momento, cuando eso llega al Senado, igual, conocerá una comisión, llevará todos los trámites, y luego el hemiciclo. El Código Penal está ahora en la Cámara de Diputados, aunque hay varios proyectos, y hay comisiones bicamerales. Pero ese no es uno de ellos. ¿Eh? Ese no es uno de ellos. No, esa no fue una comisión bicameral, pero está la comisión de Cámara de Cuentes, está la comisión de Regiones Únicas, de Ordenamiento Territorial, está la de, en comisión bicameral también, hay varias, ahora mismo que está... Es un tema que a ustedes no le han, digamos, no han satisfecho las expectativas de la sociedad. Al de simplificación fiscal también. Es el tema de los fondos de asistencia de los senadores, los que llamaban el barrilito. ¿Cuál será el destino del famoso barrilito y el Senado de la República? Bueno, eso es un momento, déjame decirte también, ustedes saben, yo no tomo esos fondos, pero tengo que decir aquí también, que los senadores que lo toman la mayoría, esos también fondos son fiscalizados allá, o sea, tampoco no es como la gente piensa, de que eso se le entrega y no rinden cuenta de eso. O sea, esos son los departamentos de Contraloría, Auditoría, eso se audita mensualmente, antes de reponerle los fondos. Pero tanto lo criticaron antes, que ahora entonces ha quedado la situación un poco difícil de justificar. Bueno, por eso te estoy diciendo, eso ya es una posición muy personal de cada senador, yo siempre, como te digo, he respetado la posición. ¿Quiénes no lo toman, además de usted? Yo creo que hay como dos senadores más que no lo toman. Faride y Antonio. Pero hay, si tú oyes los argumentos, hay muchos senadores por qué lo toman, y los problemas que tienen en su provincia. Antonio Marte dijo que había que primero... Ellos a veces dicen, y en esa parte puede tener razón, bueno, ustedes son de provincia más grande, donde los servicios asistenciales son más fáciles de conseguir, una ambulancia, en regiones, porque todavía este es un país que tiene mucha carencia. Sí. A nueve meses de su gestión, ¿usted sigue favoreciendo que se eliminen? ¿O usted ya pensaría diferente? No, yo no es que pienso diferente, yo tengo mis propios criterios, yo lo que te digo que yo... No, por el sentido general, eliminarlo para todo el mundo. Yo respeto el criterio de los demás, yo siempre he llevado en mi vida la teoría de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, es la paz, a lo que lo toman, pero no puedo satanizarlo por eso, el hecho es que yo no comparta la idea, y vuelvo a usted digo, y también no es que esos fondos se usan y se los entran en un bolsillo. Se ha dicho de un plan para eliminarlo, ¿es así? ¿Existe ese programa? Bueno, se han visto en los partidos diferentes buscar alternativas, en que precisamente en un momento dado se pueda borrar eso, pero eso lógicamente cada bloque, cada partido en particular, tomará en su momento la decisión sobre eso. Don Eduardo, su posición sobre el tema de Haití, y la diferendo que hay con el canal, usted que fue una vez ministro y conoce el tema de la frontera, ¿qué opina sobre eso? Mira, la opinión que yo tengo sobre la frontera, yo siempre he sido un defensor de la frontera, recuerden que yo soy de los que abogaba de hace años, porque si hicieran, clínicas y hospitales de maternidad de aquel lado de la frontera, en estos días estaban en el hospital de maternidad de Santiago, y veía, como decían ellos, la cantidad de parturientas extranjeras que están yendo ahí, y que normalmente llegan el mismo día que van a dar al usar, que son los casos médicos más difíciles de tratar, y lo que nos hace como país que nos suba un poco el índice de mortalidad materno infantil, por ese caso, porque ha venido bajando en el país, pero en el caso de la frontera, y tú hablas del río, yo creo que la posición del país tiene que ser responsable, tiene que ser respetable, los acuerdos internacionales, me gustó la declaración del canciller ayer cuando decía que el país se abogaba, porque yo te voy a decir, a quien más le debe convenir que haya una posición entre ambas naciones Haití, porque en un momento determinado hay que hacer la presa Haití Bonito, y la presa Haití Bonito va a quedar del lado dominicano, entonces a lo que menos le conviene ponernos la situación difícil con el lío masacrado a los haitianos. ¿Santiago como está haitiano? Como está el país. Eduardo Estrella, presidente del Senado, a ustedes gracias por acompañarnos hasta esta hora, mañana estamos de vuelta como de costumbre a partir de las 5 de la madrugada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.